El esqueleto Brook es muy gracioso, Luffy lo recluta Alguien robó su sombra así que morirá si le da el sol Nos atrapa la isla fantasma con niebla y tumbas Quiere recuperar su sombra y aquí se encuentra el ladrón Unos corren del cerbero, otros lo doman simplemente Salen zombies del suelo, Luffy los devuelve El doctor Hawk, Baga y Chopper admirado desde siempre Tiene un secreto, juega con la vida y con la muerte Los generales zombies se levantan, solo y salen y desaparecen Y aparecen muertos que los reemplazan, a Luffy también lo atrapan Todo es obra del gigante mono araña, Frank y Robina corralados batallan El tarareador cae desde arriba, con su ayuda le dan una derrota definitiva usando sal Quien arrebata las sombras es Morya, un Shishibukai Y con ella le da un soldado poder y vida Nami se hace amiga de Lola y la secuestra La sombra de Luffy entra en Orsi despierta El trío de monstruos derrotados, que vergüenza Descubre que el esqueleto vive por una promesa Debo obtener mi sombra e irme, me espera mi compañero Para que me reconozca voy a mantener mi pelo Es lo único que me queda, nos veremos vivo o muerto Mira quien esperaba la buena No hay que perder el tiempo, cada mugiwara se abre paso en la mansión Pero Verona con Jorojoro los desmoralizó Todos se sienten perdedores, inútiles sin salvación Menos yo, no puedo ser más negativo de lo que soy Desmoralizó a los fantasmas desmoralizadores La perdí un momento y ahora parece intocable Y alguien me ayude, sabía quien da el rescate Así que aquí te escondías, tu cuerpo está vulnerable En un duelo de mentiras a mí no me gana nadie Los cinco de león me opongo a esta boda terrible No solo robaste a Nami, robaste mi sueño de ser invisible La semilla de todo el día es normal que te envíe Quieres con tu maldito poder, el hombre no se rinde Ese samurai de Wano parece un reto mayor Estamos igualados Ditorio y EI La showboy Cuentan las leyendas que rebanaste a un dragón No eres Riuma Este duelo nunca ocurrió Los zombies de Sanji solo tienen la fuerza de ellos Y también su competencia con su rival eterno Tú eres un doctor, eres un monstruo Con tus experimentos no revives muertos Todos topan a sus cuerpos Los sombreros de Vaca deben detener al gran tulón Y lo harán con la super mecha con penetración Usando hace resbalar, Sanji lanzan solo a os El sueldo empuja el brazo atrás, empiezan a perder el control Llaves de sin manos atrás como simios Calera de carpintero y junto al chopper doble puño y litio Y va a dar la patada que planeamos desde el principio Con tanto peso encima, no raje pierdas el equilibrio El parachi lo sigue entreteniendo, Moria se mete dentro Con nuevo lanzamiento, pero no es nada lento Ningún combo resulta violento Nos caen uno a uno, los dos se están destruyendo La gente de la villa le da sombra a ciencia grande Con la fuerza que consiguió se vuelve una pesadilla Sentirla en cadera Pero usando la tercera marcha Cerro la cuchilla Y la paz un calipata Que como reabsorbe toda sombra y su alma se hace oscura Y con la segunda marcha te la sacaré una a una La puedes contener tanta Te va a destruir tu cuna Las querías todas Te quedaste sin ninguna Su misión fácil es exterminarnos Los piratas La comparación Esto no es nada Todo acabado Tengo mi sombra después de estar 50 años varado Rodearé los mares y voy a entregar la última canción que te grabamos Tengo esperanza de que sigas esperando nuestro barco en el cabo ¿Lo que dices es verdad? ¿Conocen a Lavoon? ¿Se volvieron amigos? No me puedo imaginar lo gigante que debe estar ¿Cuánto tiempo he perdido? He estado viviendo un infierno por años Pero me alegro de estar vivo Dijenme unirme a su barco y viajar junto a ustedes este recorrido